Quiere mi asillo que quieras Mira que sano en la sombra Quiere mi asillo que quieras Mira que sano en la sombra De que yo te esté queriendo Y otro es de tu corazón De que yo te esté queriendo Y otro es de tu corazón Ahí, ahí con ahí Mas ahí Y otro es de tu corazón Ahí, ahí con ahí Mas ahí Y otro es de tu corazón Y otro es de tu corazón Amor, Dios, Dios Amor, Dios, Dios Amor, Dios, Dios, Dios Amor, Dios, no vienes Viajera cuando se va Amor, Dios, cuando vienes Viajera cuando se va Ahí, ahí con ahí, mas ahí Viajera cuando se va Ahí, ahí con ahí, mas ahí Viajera cuando se va Pensando en ti estoy Pensando Imaginar me detiene Pensando en ti estoy Pensando Imaginar me detiene Hablar contigo mis ojos Porque mi boca no puede Hablan contigo mis ojos Porque mi boca no puede Ahí, ahí con ahí, mas ahí Porque mi boca no puede Ahí, ahí con ahí, mas ahí Porque mi boca no puede Ahí, 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 ahí ¿Qué? ¿Qué? Sigar